hola chicas y chicos qué tal cómo están bienvenidos a el canal que yo ponía pero con es aquí les traigo los especiales de la tienda si vi es que después empezaron el 2 y termina el 8 de septiembre así que lo voy a mostrar rápidamente una compra que yo hice que usted también puede hacer es súper fácil solamente tiene que tener una tarjeta de cv es este en la aplicación de cv es los compositos de la semana pasada pero si no los tiene de todas maneras lo puede hacer con los que les voy a enseñar así que vamos a empezar desde el principio bienvenidos a aquí para ver por la copones gracias por suscribirse a darle like y compartirlo con todos sus amigos y amigas que quieren aprender a usar los copones es de la máquina roja donde usted va a pasar su tarjeta y el especial de sal y hansen está gastas 10 de regresa en 5 dólares ni civil limitando uno por tarjeta puede usar cualquier si aquí o componer la caja roja con eso y componer que usted tenga disponible el reblanc está comprado su mayor lo que sale 50% off también está incluido con varias con cosas ahí porque cuando gastas 30 te van a dar una bolsita de ocho piezas de una bolsita bueno yo no hice especial pero si usted quiere hacerlo pues bienvenidos el la girl está gastas 10 te regresan 5 el peore está gastas 12 te regresan 4 yo creo que ustedes recibieron cupón de estos de 3 dólares y si usted tiene un CRT de cuidado facial puede usarlo con esta compra también verifiquen en sus tiendas porque todo lo de él el verano está a 75% así que muy muy buena compra 60 75 por ciento off mira todo esto que está aquí así que esto que también bueno ahora los especiales el especial de bien y está gastas 20 te regresan 5 dólares en y si vi límite de uno por tarjeta y tenemos los dos y los jabones el jabón para lavar platos trastes como usted le diga y pues no hay ahí en mi tienda pero la cuestión era que podía usar esto con este cupón y también tenemos un cupón en este digital y también tenemos uno en el papel de los periódicos de la semana pasada así que usted podría combinar esto para agarrar esto que está aquí pero pues ahí en mi tienda no ha hecho lo que hice fue agarrar cuatro de esos porque están a dos por seis y usé estos cupones que están aquí entre tres dólares en la compra de dos y usé un cupón de compras uno y el otro sale gratis así que muy muy buena compra y no sé por qué tengo esa foto me van varias veces bueno y no está ahí están a 494 tenemos cupón de dos dólares para esto también en la aplicación de cvs el type simply no regresa nada pero está 294 esto también está 294 esto también está 294 tenemos cupón de un dólar para esto en la aplicación de cvs si usted no explique en el detergente mire esto está a 399 y cuando gastas 15 te regresan 5 dólares en extra por límite de 1 por tarjeta también tenemos este especial nadie ha dicho nada de esto pero yo lo verifique ahorita lo va a mostrar mi recibo para que ustedes vean y verifiquen que eso que están aquí está y siempre y aparte están a 294 y tenemos un cupón en la aplicación de cvs de dos dólares chicas o sea que nos sale a 94 centavos solamente así que muy muy buena compra eso que están aquí en los scott está a gastar 20 te regresan 5 dólares en mi cv límite de 1 por tarjeta y tenemos cupones para imprimir scottbrand.com también salieron unos de 50 centavos si usted quiere usar eso pero puede imprimir los otros también verdad en especial es para gastar 20 te regresan 5 dólares en y simple y aquí están esto también que están disponibles bueno ahí está el del game no sé este que está aquí porque también dice que incluye game fling se ven game fling así que o sea uno de estos el especial de el 6 formula el maquillaje está a compras 15 y te regresan 10 dólares en extra pack puede agarrar estos lapicitos que están aquí tres de esos lapicitos o dos de estas sombras que están aquí a 7.99 no sé o algo que cueste 15 dólares que usted quiera agarrar como usted quiera bueno el especial de vinas está a los giletes están a compras dos te regresan 8 dólares en nuestro pack límite de dos por límite de uno por tarjeta perdón tenemos cupón para esto si usted tiene algún ser aquí para esta compra la puede realizar y le va a salir súper 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 bien también la compra del gilete está compras uno y los otros sale 50 por ciento cuando gastas 15 te regresan 5 dólares en extra pack aquí en mi tienda no lo pusieron aquí las de 8.99 pero también incluyen estas que están aquí y mira aquí estamos de los hombres también para que se mire verifique los precios pásenlo en la cajita para que usted pueda verificar los precios mire tenemos cupón en la aplicación de civiles de 4 dólares en la compra de 1 de chic 4 2 7 dólares en la compra de 2 este no no está para no es para esos pero este si este es de compras 2 y te quitan 7 dólares así que este que está aquí está muy bueno yo también tenía 4 dólares en la compra de 1 tenía este y este no sé por qué me salieron dos pero ahí están así que nos vamos a usar no lo sé en esta pero no voy a regresar yo creo el soft soft está 1 99 todos cuando pasamos nuestra tarjetita en la tarjeta si la tarjeta en la caja roja nos van a dar un copón instantáneo de un dólar o sea que no sale a 99 centavos esta botellita que está aquí que es la más grande cita de 11 y 25 11 el mechón si usted recibió cupones para esto están a compras uno y el otro sale 50 por ciento cuando compraste este regresan 5 dólares en extra box y el límite es uno por tarjeta si usted tiene cupones para eso yo no recibí así que claro no hubo cupones este fin de semana digo las semanas antepasadas y bueno tenía un cupón de un dólar en la compra de 4 sabe este en los chiles estos chiquititos la la espumita están a 159 cuando compras todos te regresan 2 dólares en extra box límite de uno por tarjeta si usted quiere ganar la espumita chiquititas en los peores bueno ya se los enseñe pero este es el chico cuando la caja roja que puedo usar con esto para combinarlo y si usted tiene los cupones de 3 dólares pues le va a salir súper súper bien la vez pasada le enseñe esta compra esta compra estos especiales que son mascarillas que están a un dólar y 62 centavitos así que muy muy buena compra si usted lo encuentra ahorita no va a enseñar qué fue lo que pasó aquí es gastar 20 te regresan 10 dólares en extra box límite de uno por tarjeta no tenemos cupones para esto pero a mí la caja roja me dio un cupón de 5 dólares en la compra de 25 de nexus y lo puede combinar con cualquier otro el shampoo o acondicionador en cierto y que tenga los cepillos dentales están a 399 nos regresan 2 dólares en el shop a cosa que no sale a 1.99 tenemos cupones para eso si usted quiere hacer esa compra ahí está también los hoggings están a 9.99 cuando gastas 20 te regresan 5 dólares en nuestro bol recibimos cupones para esto creo que la semana pasada y hay cupones también el johnson ustedes recibieron cupones para esto yo no recibo aquí en mi área pero mire están a 5.99 y estas compras uno y el otro sale 50% cuando gastas 20 te regresan 5 dólares tenemos un cupón en la aplicación de un dólar creo yo y también hay otros cupones que está recibiendo que yo no recibí bueno por una de mis compras que fue bien poquita la compra lo que compré en lo que salió en la primera página fueron 48 dólares y 30 centavos pero ya saben que yo no pagué eso recuerde también de verificar y ver si ustedes tienen este especial de las radians las vitaminas radians están a comprado se regresan 10 dólares en extra por él y todo está 75 por ciento chicas miren las chanclitas y todo eso todo lo que es del verano está que están aquí mire están a creo que son 5 99 la cosa es que sale a 1 49 dos pares de chanclitas verdad así que muy muy bueno eso la compra para mi esposo y bueno esto fue lo que yo compré compré un game un taylor se copón para éste de la aplicación o se copón para éste de la aplicación usé un copón instantáneo que nos dieron del soft soft en un seco pones para el maquillaje que era gastado se te requitan dos en los fabricia le dije que usted compras uno y el otro sale gratis y tenemos componente también de tres dólares of en la compra de dos en la aplicación tenemos que poner dos dólares para esto así que esta fue mi gran súper compra y por eso solamente pagué a mire y aquí están es que compré los compré porque estaban con dólar y tenía también un cierto y de cuidado facial y no sé para esto y bueno este aquí está mire le quería enseñar lo del time me salieron dos detalles ya ven que son de dos dólares cada uno uno era para el type flings que digo game flings de type part en tais simple o sea que está 2.94 y el cupón es de dos dólares de type así que nos salen 94 centavos bueno por esta compra pagué tres dólares y 84 me bajaron el valor del soft soft a 84 centavos pero es ok y me regresaron cinco dólares por la compra de png y 10 dólares por la compra de festeches formula así que pues muy buena compra si usted no ha usado la aplicación de cv es eso así como así es como se mira tiene que pujarle aquí en dios en el river si ahí le va a salir toda la información y los componentes lo va a bajar bueno recuerde que la mujer sabia edifica su casa y espero que usted pueda usar esto para hacer rendir ahí multiplicar todo lo que pues reciben verdad y pues gracias por compartir por darle like y muchas gracias por regresar y verlo a estos videitos y pues hasta la próxima ya saben que esperen a copones y hasta muy pronto bueno bye chao